Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio, buscando vista para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana, a todo mi cocho de enero Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay vida para un sueño Buscando vista 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 para un sueño Un día te encontré y al otro te perdí Si la cosita de la vida no se puede entre decir Un día te encontré y al otro te perdí Si la cosita de la vida no se puede entre decir Un día te encontré y al otro te perdí Si la cosita de la vida no se puede entre decir Yo tengo una pica de mil, medio de la nada y una vaina para el otro Yo tengo una pica de mil, medio de la nada y no vengo a la pastela Yo tengo una pica de mil y medio de la nada y no vengo a la caja Sí, 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 claro. Vaya a donde vaya, tiene que saber si te va. No, pues por cojones. 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 No, pues por cojones.